La tercera carrera premio Formosa. Ah, sale a enseñar el camino por dentro el número 7, Castor Foley. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue abierto el número 10, El Caro. A tres cuartos cuerpos viene corriendo el 11, Corazón Feliz. Al pescueso por dentro está ubicado el 1, Atacador. Por fuera lo hace el número 13, Poción Mágica. A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el 4, Leopar Star. Por fuera lo viene haciendo el 9, Va Paí. Comienzan a volcar el codo los de la tercera. Mira, ya están en la recta final 500 para el disco El 10, El Caro. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el número 11, Corazón Feliz. A cuatro cuerpos viene corriendo el número 13, Poción Mágica. Por dentro avanza el número 5, Mi COVID FT contra los palos. Corre Leopar Star en los últimos 270 para el disco. Paso el número 11, Corazón Feliz. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el número 10, El Caro. A varios cuerpos viene corriendo Leopar Star junto con Mi COVID FT. En los últimos 100 metros. Viene fácil, El 11, Corazón Feliz. ¡Varios cuerpos de ventaja a la tercera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!